La marina que significa, fue cantoña mas dificulta No, pero es un rafaguillo Me queda la mano helada Como un témpano se me va a quedar Y descubrirse, descubrirse Mira, mira María José, ahí con la cabeza Valiente, ahí, valiente Y sin bastones, eh Mírales Me ha avisado el Facebook de hoy un día muy especial para ti Felicidades ¿No lo sabe tu mujer? No, no ha dicho nada Osea que soy el primero Soy el primero Pues ya también Este cumpleaños no sabe nadie De todas formas Felicidades a Miguel Ángel, que me he acordado yo Muy bien, muchas gracias Bueno, yo no El Facebook Felicidades Se te va a ir a el sudor, Ramón Oíste, me van a perder Los artistas, bueno Los traviesos Los traviesos se han quedado sin nieve van a encambiar la batería yo no ya yo soy bucocista de la bus americana de 2003 así que el bus en mayoría vamos maestro que siempre es el último sacarle la foto te he sacado pero no en el aire ahora, ahora, ahora porque era más verde es que tenía pues mira sabes que he caído en la mochila si no la espalda me da un buen crujido pero que he sentido la mochila no, pero no lo ha sacado nadie no, 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 yo estaba enfocado pero no lo voy a enfocar ahora no, no, tranquila, tranquila levantate tranquila que tengo la cámara apagada no, falta se tiene parada yo tampoco la mano en salida ha caído ha resbalizado como dicen ha resculizado hay que levantar mira, malo, malo, malo al baile hielo, malo si tu prueba, prueba otra vez no 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 pero no echáis pasos largos que solo pegamos pasos cortos pero no lo habéis pillado para la prosperidad para la prosperidad no lo habéis pillado eh Paco a tu Paco lo iba a pillar eh yo no sé que no hayas fotos no hayas fotos el efecto de a mariposa la mujer se cae no hayas fotos se pone a tapar no hayas actividad con el que se le ha caído 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 ¡Uff! Ya está, ay no, que no vamos a hacer las ruedas. Lo que pasa es que si erudía un buchillo, dan la vuelta. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Venga, Rosa. ¿Qué? Si no, es la hora de bocadillo. ¿Qué hora es? Ya es muy temprano. Bueno, pues ahora Ángel que nos dé la bota y ya vamos abriendo el apetito. ¡Lleva, Juan! ¡Lleva, glielo ahí! ¡Lleva, glielo! ¡Lleva! ¡No! ¡Que bonita está la serra, Juan! ¡Ah, hoy, vení, te lo puedo! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me quiero caer a la cuesta! ¡Maldita me, me lo voy a hacer, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser su puta caballera. Lo siento por el que no pueda. Por ahí pone el nombre aquí. ¡Los peces! Al tose está mejor que hay. Másame la bota, por favor. ¿Ya estamos acabando para ir? ¿No os consejo? Casi. Muchas gracias. Sí, porque hay que ir a tomar café ahí a las uvias. Tenemos que hacer un lugar de bota, por favor. visitar ya a nuestro amigo Franco. Se mueve el aire ya. Sí, ahora para bajar hay que abrirse. Ya no subimos más. No, pero ahora al bajar como no calienta. Pero es que a ella le tocan todas. ¿Tienes un bastón, José? No, ¿qué va? Que yo es que llevo el de esta, el de Mercedes. Que llevo yo el de Mercedes. El de Mercedes de Porsche. El de Mercedes de Porsche de la nota que hicimos. Que le ha puesto un discurso que resbala. No hombre, ahora que no tenga cuidado. Ahora que estoy yo con el vídeo abierto. Pégate a este lado. Esta vez si te he pillado Fue esta vez si te he pillado Iba a decir, cuidado tío, grabando Por aquí no resbala, está blanda y no resbala Por ahí, por ahí, por donde va y va bien A Víctor ya la ha pillado ahí Uy, la ha pillado A Víctor la ha pillado Estaba grabando y pum No ha sido Noelia la que se ha caído No, aquí ha sido Víctor ¿Sí? Ha resbalado de poco Y ha caído de culo, ya está No, pero si yo me he caído ya Pero es que yo aquí ya sabía yo que se caía alguien Ah, tú también la has pillado, ¿no?